Aroca en el Senado, Albeiro Vanegas, un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad, y la construcción de la paz. Marca el número diecinueve, partido de la U, Albeiro Vanegas, senador. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios abrió investigación administrativa contra la empresa de aseo de Arauca y Mar por presuntos incumplimientos con la característica de los vehículos para la recolección y transporte de basura. También señala la investigación que la empresa de Mar debe tener obligatoriamente vehículos de reserva y el incumplimiento de requisitos para la expedición de las facturas. La Dirección de Investigación de la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo encontró mérito para formular los siguientes pliegos contra la empresa de aseo de Arauca, EMAR. La Superservicio señala el incumplimiento a las especificaciones técnicas de los vehículos de recolección y transporte de residuos sólidos. También señala que los lisiviados almacenados en el vehículo que se originan dentro de la recolección deben ser depositados en el sitio de disposición final y no regados en las vías de la ciudad. El segundo cargo es presunto incumplimiento por no disponer de un vehículo de recolección y transporte reserva, como lo indica la ley. El tercer cargo es el incumplimiento de publicar en la página web el programa para la prestación del servicio público de aseo. El cuarto cargo es el incumplimiento a los artículos 147 y 148 de la ley 142 de 1994 por emitir facturas que no cumplen con los requisitos señalados por la ley. Y el último cargo que encontró la Superintendencia de Servicios Público es el presunto reporte de mala calidad del sistema único de información correspondiente al plan contable para el año 2014. La Superintendencia Delegada para Acueducto de Alcantarillado y Aseo notificó al gerente de Mar y tendrá 15 días para presentar sus descargos antes la Superintendencia de Servicios Públicos.